hola ahora me estoy grabando yo porque pues no ande ningún tractor ahorita este ahorita estoy en la parcela no sé si se acuerden aquí en un vídeo y andaba sembrando con una con la semilladora de aire andaba sembrando una cobertura y esta es todo esto que ven aquí es la cobertura ya está más alta que yo yo no estoy yo estoy chaparro no estoy alto a veces porque eso es que es en más el sorgo este es el tipo es un tipo de sorgo este que se ven la bien alto y tiene también girasoles chícharo a veces es sorgo girasoles es un tipo de chícharo no me acuerdo si no más eso creo que había otras pero a ver aquí está el girasol me quita ya está aquí va a salir la florecita este es el girasol este es el chícharo sí creo que este es el chícharo es un tipo de chícharo o sea no es este aquí está aquí está esta es para cobertura como pueden ver casi está toda esta mayoría que está aquí casi no tiene hierba como pueden ver está abajo aquí está una ya estos son girasolcidos chiquitos chícharos aquí está el girasol más más grande este voy a caminar para acá te digo esta cosa me tapa desde aquí estoy parado en un lado de una en vez de hacer así hasta acá por acá es lo alto que llega hasta ahorita hasta que se está mucho más para arriba este y eso la razón por la que por la que este sembramos esta fue para aquí se va a sembrar trigo o aquí va a haber trigo de primavera o sea este año este septiembre más o menos si dios quiere se va a a venir aquí con el rol que yo también he subido el rojo en el que ando aplastando la cobertura y un rol en frente y un rol atrás también tengo un vídeo de este en el canal si quieren verlo y se va a venir a tumbar porque para que el año que entra ya esto ya esté seco completamente y ya después podamos este sembrar el trigo ya que se oree más o menos como en abril más o menos por ahí este que ya se quite lo congelado de la tierra porque aquí en el estado de nueva york es muy frío este dije ahí cae nieve este es 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 un invierno largo para decirles se empieza más o menos como en ya ponerse fresco como a mediados de septiembre tienes que ir a la mañana hacer una suaderita una este delgada pero ya entrando octubre ya es suadera casi todos los días a veces de repente que le pega la lo que era el clima y se pone medio este cálido pero ya la mayoría del tiempo es es traer suadera por eso porque si lo podemos dejar así como está ahorita porque aquí el invierno y la el frío y la nieve esto lo va a tumbar pero no lo tumba completamente por completo ahora la otra el otra sería dejarlo pero los girasoles van a echar flor y van a echar semilla el año que viene cuando vengamos a tumbarlo la semilla que se queda arriba del girasol que no se murió este año va a volver a retoñar y no queremos que pase eso por eso a lo mejor tumbarlo ahorita en el otoño para que no se no retoñe nada no aviente flor antes de que empiece a tirar la flor porque este el sorgo también esta cosa también si la deja también puede retoñar así nos pasó el año pasado con el frijol seco lo dejamos así este lo tumbamos y lo venimos con el subsuelo pasamos el subsuelo y encima plantamos el frijol seco y fue un salió bastante este retoñó este volvió a retoñar y fue un problema porque ya estaba entre por ejemplo aquí pasó el subsuelo ahí donde pasó el subsuelo ahí fue donde salió el sorbo de toño y no se ve bien la cosecha después que hicimos ya se procede a este año ya para eso no lo usamos pero si como les decía no queremos que el girasol ni el sorbo esté hecho en flor y vuelvan a salir otro año porque si no es un problema porque queremos que no salga hierba con esto y luego sale esto otra vez pues como que no y esto sí como ves como es un material como pueden ver muy denso esto fue sembrado a 150 libras por acre es una fue un ver un mix entre el girasol el chicharro y el sorbo entonces a 150 libras por acre no dije este año venimos a tumbarlo y el año que viene si Dios quiere sembramos encima el trigo de primavera ya que no está tan mojado para que no salga hierba es trigo en no labranza ahorita es agosto esto se sembró en poco más de un mes creo por ahí y es como está solo que pues si ha estado medio caliente aquí no ha llovido mucho llave pero unas lloviznías nada más pero pues algo es algo de que no lleva que sé que partes donde no ha llovido nada hay partes donde no hay donde ha llovido demasiado que están inundaciones y todo pero pero sí este para esto es para no labranza el trigo que viene el trigo que viene el año que viene perdón a sembrar el trigo aquí son dos parcelas no se va a alcanzar en el vídeo pero esto estoy aquí en una esta otra son entre esta parcela y aquella son como 110 acres entre las dos más aparte de la que está allá aquí donde no se va a ver pero allá no está trabajado este digo allá está trabajado perdón ahí se va a sembrar trigo de invierno ahí se va a venir con el disco y en que más o menos como en septiembre más o menos por ahí últimos mediados de septiembre se siembra el trigo para que se establece estabilice no 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 para que salgas para que salga y esté más o menos grande para que el año que viene no salga mucho más primero el trigo se levante más que la hierba para que le gane la hierba y haga sombra para que la hierba no salga pues hay que sembrarlo temprano este año para que crezca más o menos para que le dé sombra a la tierra para que no no salga tanta hierba que si va a salir es casi imposible siempre sale una que otra pero para que no salga tanta y no le haga no le quite competencia de que le quite agua que le quite nutrientes o estén compitiendo por por los nutrientes que hay en la tierra y el agua igual aquí aquí también queremos matar esto y matar el girasol para que no compita con el trigo que se va a sembrar el año que viene esto si protege mucho muy bien la tierra este sí como está bien densa como pueden ver no casi no hay hierba este si se va a dar 15 pienso que se va a dar muy bien aquí el trigo porque son muy buenas parcelas estas dos aquí hemos sembrado maíz y frijol soya y se ha andado muy bien pero sí solo quería grabarles un poco de la cobertura esta de aquí y explicarles un poquito de por qué la sembramos y cuál es el uso que le damos aquí a las coberturas bueno que les da rancho y sí pero bueno gracias por ver el vídeo y ojalá les haya gustado y nos vemos en el próximo gracias